A duro Has elegido bien, ¿no? Si, 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 si Que te las creio Si, 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 si. Él es alto A ven Gracias por ver el video. 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 ¿Podría reparar mi cristal, por favor? Por supuestísimo. A ver... A ver... Ok... Perfecto... ¿Algo más? ¿Puede cambiarle los rines, por favor? Sí... Mira... ¿Dónde va a crear? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Dónde están? ¿Las llantas? Cerca de los... No sé... Vale... Vale... ¿Algún tipo concreto? ¿Quiere algo más deportivo? Sí... Sí... Vale... 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 Si puede mirar... Más o menos algún estilo que le guste... Sí... Vale... Sí... Vale... Digo a este le gustaría a mi amiga... Solo en PlayStation 33... Pues dígale a su amiga que... Bueno... Que la próxima vez que esté tranquila, que no se va corriendo... Que este es mi local... Que aquí no mordemos... Vale... Entonces le gustaría a este, ¿verdad? El problema es que a mi amiga tal vez le guste que la muerda... Digo... Nada... Bueno... A ver... Si le gusta... Aquí cumplimos con lo que pide el cliente... No tiene... No... No... Sí, claro... Una... Entonces esta rueda me ha dicho, ¿no? Sí... Vale... Perfecto... El color... ¿Tiene algo pensado más o menos o...? Yo creo que un naranja... En mi opinión... Un naranja... Así, ¿verdad? Mmm... Uno... Uno así... Bueno, me gusta más este... Más tirando amarillo... Más oscuro... Así... O sea, me refiero... Claro pero oscuro... Joder... Vete a otro naranja... Me explico, dice... Ah, vale... ¿Algo así? Más tirando rojo, dices... No, es que lo que le falla es el brillo... O sea... Eh... Sí... Podemos tocar eso primero... No pasaría nada... Espera... El perlado... Sí... Lo tendrías que llevar a un rojito... A ver... Un rojizo... Sería... Ah, este te lo ha pasado... No... Este... Este... Bueno, esto es... Esto es naranja... Pero si tú dices que es naranja rojizo... Yo te creo... Ese... Y... El naranja... O sea... En principales... A ver... Algo... Algo así... Ese... Ese sería el toque... Si le gusta... A la amiga de la señorita... Mmm... Yo lo que mande... Mmm... 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 Oscurízcalo un poco más... ¿Así? Mmm... 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 Un poco más... Mmm... No vi el cambio... Si, no... La verdad es que es nulo... Eh... Ahora se nota un poco más... Se nota muy poco... Pero sí... O sea... Simplemente cada vez se hace más rojo... Exacto... Mmm... 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 Está bien... Me gusta... Vale, perfecto... Es para... Es para... Mi amiga... Joder... Su amiga aparte de guapa... Tiene buen gusto... Para los coches... La verdad es que sí... Eh... Tenga cuidado... Que el elevador a veces es traicionero... Eso... Eso he notado... Podría demandarlos... Pero no lo haré... Vale... Entonces... Ya... Ya estaría todo, ¿verdad? Así es... Vale... Perfecto... Pues... Se quedaría... En... Once mil... Noventa y cinco... De acuerdo... Me estoy aguantando la rima... Nadie... Me estoy aguantando la rima... Ah... Joder... Vale... Un segundo... Vengase conmigo... No... Ah... 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 Hay... ¡Alulto! Hugo... Usted. Ahí tiene a la factura... Ah... Joder... Me loco... Ahí... Me he comido ahí todo el este... De golpe... Joder... Tengo que ser sano... Y dile a su amiga que sabe elegir muy bien O sea, no lo he visto venir, eh A ver como lo vuela, a ver como lo vuela Yo lo primero que pensé es, ¿he cerrado la puerta? A ver como lo vuela, pero no he visto el mío volar o qué Creo que no sabe volar Oye, eso ya me cae bien, eh Me cae muy bien ¿Quieres que te deje el coche para intentar volar la otra vez? Es que lo malo es que Y ahora vuelvo No sé cómo Vale, bueno, yo lo voy a dejar constante Que cuando yo lo vuelo No sé cómo lo vuelo No sé cómo lo vuelo ¿Y dónde está el teatro, hombre? ¿Qué? Yo te voy a probar en el coche Ah Bueno Bueno, claro, espérate Es que tengo el portátil ahora mismo con wifi Y se me ha apagado el wifi No tengo chance hasta el próximo aviso Te aviso, Estelian ¿Puedo sentarme? Estoy entendiendo los datos En teoría en cualquier momento recuperaré ¿Qué pasa? De hecho, este hombre creo que está trabajando Paz, es que puedo hacerlo Ya está Paz, es que puedo hacerlo Paz, es que puedo hacerlo Paz, es que puedo hacerlo Sigo sin datos Vaya por Dios Sigo sin datos Sigo sin datos Es que a Alec le ha dado un baio al Relic y Kira creo que está por ahí dentro, está en la busco Sigo sin datos Sigo sin datos Sigo sin datos